Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo nunca, baila, baila contigo Que arriba el peso te sigo, soy la mamá que amigo Amigo, amigo, baila conmigo Que yo al paso te sigo, saca el sol Seamos más que amigos Amigo, amigo, baila conmigo Ah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿¡Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!